La primera vez que el grupo de los colegios de México ¡Dúfuma! ¡Dúfuma! ¡Buenos días! ¡Dúfuma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Josefina Astorga Representante nacional de los estudiantes Felicidades Tufumana Muchas gracias Les trajimos suerte porque ella vino Antes de la elección Sí, es verdad Es verdad Viste a Sandra Santurión también Vino por el comando. Muchas gracias por invitarnos. Qué emoción ver este video. Miren los ojos a mí, porque yo estuve ahí y vuelvo a ver eso. ¿Qué cantidad de gente había? 40.000 personas. Y como verán, era la elegida del público también, no solo del jurado. Habrán escuchado lo que era el público. El lorito de la gente. Tremendo, tremendo. Siempre ahí hay disconformidad, porque obviamente compiten un montón de chicas. No, acá no. ¿Cómo viviste ese momento, Josetina? No, lloré demasiado. Hay videos donde yo lloro demasiado. Y los veo a mis papás ahí saltando. Lo único que quería era ir y abrazarlos. Ahí Sandra así saltando, aplaudiendo. Estábamos los tres. Sí, los tres. Ahí está, mirá. Ahí estamos viendo fotos. Qué emoción. ¿Cuántas chicas había? 24, eran 24. Era la primera vez que estaba todo el país reunido. Claro, porque a veces van menos. Así que muy lindo. Y es la primera vez que una tucumana es elegida. Sí, porque ni siquiera princesa. O sea, nunca una tucumana estuvo en podio, ni como princesa, ni como... ¿Qué es lo que eligen también? Segunda representante y segunda dama de honor. Dama de honor. Ni siquiera como dama de honor. Y viajabas con qué expectativas antes de que se conozca, con qué expectativas, porque eran muchas participantes. No, de disfrutar y de hacer amigas, ¿no? O sea, no iba con un ámbito de competencia o cosas así. ¿Se hace amigas ahí o no? Obviamente que sí, yo hice muchas amigas. O sea, entre todas nos hicimos amigas, obvio que con unas teníamos más feeling que con otras. Claro. Pero sí, con todas nos llevamos súper bien. Qué bueno, ¿no? Que ya no está el mito ese de que se pelean las modelos, se empujan. No, bueno, mira, la coordinación de allá es muy importante. Es impecable realmente, porque las chicas llegan un día lunes, las representantes, y el viernes la elección. Todos esos días tienen muchas actividades, y que es justamente para que las chicas compartan, se conozcan. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué estamos viendo ahí, Santrita? El de las carrozas. Josefina, porque se hace el de las carrozas, que las carrozas son... Este fue antes, ¿no? No, antes de que se se vea la elección. Sí, antes de la elección. Un día antes de la elección. Y ella está ahí en una carroza que les designaron. Qué lindo. Se llaman los loros, los chicos. Los loros. Los loros, así lo dicen. Ay, la aman a ella, les regalaron remera del carnaval. Me regalaron la remera que decía, los loros te dicen hasta el otro carnaval. Ay, yo me morí. A cada candidata le dan alguna carroza, entonces todas pasan. Claro, qué lindo. La felicidad es el único. Que no es en el mismo lugar donde se hacen las elecciones, en otro lugar. No me acuerdo ahora cómo se llama. Claro. También impresionante. Tiene que llegar. Ella, una vez que salió, te cuento que andaba con ocho mujeres policías alrededor. Porque es tal el fanatismo que tienen por la ganadora. Por la ganadora. Es que la gente llega a... Les gusta mucho tanto eso, que después subimos a la combi y tenía de un lado tocándome el vidrio de un lado y después del otro. Entonces tenía que ir de un lado y después del otro, del otro. Era mucha emoción realmente. En la calle, en los autos, saludan. Sí. Qué lindo futuro. Realmente todo. Qué lindo futuro que te espera, Josefina. Muchísimas gracias. Porque... Seguro. 17 años. Seguro que sí. ¿Y hace cuánto que está en la agencia? O sea, con dos. Y hace cuatro años ya. Cuatro años. Muy chiquitita. Sí. Y algo que dijiste que es muy importante y que tiene que ver seguramente con la formación, que no es tan solo la belleza exterior, sino todo lo interior, ¿no? Sí, la belleza integral. Belleza integral. Claro. Sí, realmente eso también lo aprendí de Sandra, de la agencia de Sandra, porque también es oratoria. O sea, eso me sirvió demasiado a la hora de subirme al escenario, ver 40.000 personas y tener un micrófono y no pararme. O sea, fue muy lindo realmente. Y ver cómo la gente te apoyaba también, con carteles que decían Tucumán, así, era hermoso. Sí, porque te intimida, o cualquiera le intimida para hacer adelante. Claro, imagínate la cantidad de gente. Obviamente. Con 40.000 personas, que aparte no es público, que son todos fans tuyos, claro, que van a verte a vos. Y que vos te imaginas, bueno, Jujuy. Claro, está de visitante, de movida está de visitante. Está de visitante. Pero no, era desde el primer momento, desde que subieron las fotos a ella en el diario, apenas ella sale en Tucumán, en el diario de Jujuy, suben, y ya había otras candidatas. Y era ella, era ella los más me gustas, los más comentarios. Claro, qué bueno. ¿Y qué es lo que se viene ahora? ¿Tenés algunas presentaciones? No, por ahora no, comienza el año que viene, recién, con el festival de Córdoba, ¿cómo se llama? Jesús María. Jesús María, claro. Ahí comenzaría mi agenda. Como representante de los estudiantes celosos y las estudiantes. Después viene a Pendimia. Sí. O sea, va a viajar por todas las provincias que hayan festivales importantes. Y también la van a llevar, o sea, en Jujuy, a las escuelitas de alta montaña. Qué linda. Porque ellos, como dicen, todos en Jujuy saben de esta fiesta, le esperan esta fiesta y saben la importancia. Entonces, hay muchos chicos, estudiantes, que no pueden llegar, digamos, a la elección. Claro. Entonces, la llevan a la reina. Qué lindo. Sandra, ¿y fuiste elegida como la directora provincial también para la elección de la reina? Sí, todos los días me dieron la noticia y estoy muy feliz porque la verdad que me gustó tanto lo que se vive ahí. Cada provincia tiene un director, digamos. Y cada candidata tiene que viajar, sí o sí, acompañada de una femenina. De una persona. De una mujer. Y yo viajé como a... Bueno, por la afinidad que tenemos con Josefina. Claro. Su mamá no podía ir por trabajo, su hermana tampoco. Entonces, bueno, ¿quién va Sandra? Si yo soy como... Es mi mamá. Claro, tenemos mucha confianza. Entonces, fui como acompañante de ella, como tienen que llevar todas las candidatas. Claro. Estamos en la misma habitación y vivimos absolutamente todo lo que viven las candidatas. Claro. Y bueno, estando ahí, me conocieron porque te conoces con todos, los del país, los directores, los coordinadores. Y hace dos días me preguntaron si quería hacer por Tucumán las directores. Bueno, no dudé ni un minuto porque la verdad que es un evento. Qué orgullo. Ah, sí, estoy muy feliz. Claro, sí, sí. Y ojalá en Tucumán puedan entender, voy a tener la tarea de que en Tucumán entiendan y acepten lo que es esto porque es muy importante para el crecimiento personal. Sí, no solamente por decir soy linda, sino es para un crecimiento personal muy importante. Y cualquiera, ya lo dijiste, pero siempre es bueno reiterarlo, cualquiera que tenga ganas puede desfilar. Sí, por supuesto, es una cuestión de actitud. La PRI era 316. 316, cualquiera, hay que tener ganas y actitud. Siempre vamos con el eslogan, es una cuestión obvio, sí, me gusta que todos puedan hacer lo que les gusta. Qué lindo. Magnífico, magnífico. Bueno, la verdad, un orgullo, un aplauso para Josefina. Josefina, gracias. Representante de los estudiantes de Argentina, un orgullo que se hace tucumana. Bueno, y la vemos por todos lados, la vemos a Josefina. Imagínate, hace 72 años que se hace la fiesta, 72 años y jamás salen a tucumana nada. Entonces, hizo historia tucumana con Josefina en la fiesta de los estudiantes. Gracias, gracias a las dos por venir. Gracias.